Como intendente lo sé por experiencia, el gobierno local, el municipio, la comuna es el que está más cerca para resolver las necesidades de los vecinos. La Santa Fe, el 2030, tiene que ser una Santa Fe con municipios y comunas con más poder. Vamos a revisar la relación de la provincia con los municipios y las comunas. Ese federalismo que se declama la nación con las provincias, hay que llevarlo al interior de la provincia y darle más poder a los municipios. Basta de ministros repartiendo cheques a los gobiernos locales. Hay que darle más recursos y asistencia financiera para que trabajen en el marco de sus propios planes estratégicos. Porque cada vez que una comuna, incluso que una gran ciudad, hace una vereda o un pavimento o conecta una familia a la cloaca o cambia LED las luminarias de la casa, está mejorando tu calidad de vida y la calidad de vida de tu localidad. Gracias, José Corral. Muchas gracias al candidato José Corral. Santa Fe de acá a 10 años. El minuto adicional ahora para Omar Perotti. Como vamos a cortar los vínculos con el delito y con el narcotráfico, vamos a tener una Santa Fe más segura. Vamos a tener a todos los chicos en las escuelas. Vamos a tener la posibilidad real de desarrollar una política en la región centro que nos permita ser proveedores de combustibles. Sí, de combustibles naturales. De nuestro biocombustible. Acompañando y aprovechando nuestra producción agropecuaria. Pero también aprovechando plenamente lo que hoy es gran parte de la capacidad ociosa de nuestras plantas de biodiesel. El cuidado del medio ambiente, la posibilidad de producciones diferenciadas, será un elemento central. Pero también, ¿qué? China, India, Vietnam, Brasil. India, Vietnam. Principales destinos junto a Brasil de nuestras exportaciones. Allí tendremos que conocer muchos más de estos países en 10 años. Allí tendremos la posibilidad de colocar muchas más producciones de nuestras pequeñas y medianas empresas, de nuestro valor agregado, llegando a esos mercados demandantes en el mundo. Eso es trabajo para nuestra gente. Muchas gracias, Omar Perotti. Ahora el minuto adicional para Antonio Bonfatti. Santa Fe tiene 6.000 científicos. El doble por habitante que el resto del país. Nosotros tenemos que hacer una sinergia entre el sector productivo, el Estado financiando y los científicos para que Santa Fe innove. Nosotros tenemos la responsabilidad del Frente Progresista de generarle dignidad a las personas. Vamos a abordar territorio por territorio con planes estratégicos que definamos no en una oficina, sino con la gente. ¿Cómo quieren verse en la provincia de Santa Fe dentro de 20 años? ¿Cuáles son las obras necesarias? ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para venir avanzando? Hemos hecho tantos planes estratégicos como políticas de Estado que sabemos mucho de qué se trata. Santa Fe puede lograr lo que nos estábamos planteando. Tiene diversidad productiva, pero tiene una historia maravillosa. La Santa Fe heredó de nuestros antepasados la cultura del trabajo. La cultura de usar un yunque, un martillo y una fragua para tener las mejores industrias, las mejores empresas de tecnología de punta en el país. Muy bien, muchas gracias al candidato Antonio Bonfatti. Santa Fe proyectada a los próximos 10 años también tiene 30 segundos adicionales que ahora los va a utilizar José Corral. La Santa Fe 2030 que proyectamos no puede pensarse sin una Argentina en el 2030. Queremos en el 2030 una Argentina con una economía sana, integrada al mundo, con apego a la ley, donde primen y reinen las instituciones como quería Raúl Alfonsín y no un narcoestado corrupto. Con Anita y con todo el equipo de Cambiemos queremos mirar hacia adelante, queremos esa Argentina y no volver al pasado. Gracias, José Corral. 30 segundos finales para Omar Perotí. Un millón de santafesinos de la franja oeste de la provincia van a tener agua potable. Allí todavía los acueductos no llegaron. Nosotros lo vamos a hacer y los próximos 10 años lo van a disfrutar plenamente. Serán una realidad, porque ya las llevamos aplicadas durante mucho tiempo las políticas de igualdad de género y de protección a las víctimas. Con Alejandra Rodena vamos a trabajar muy firme allí, fundamentalmente. Ella fue la primera jueza que aplicó la ley de tratas en la República Argentina. Pero, señores, el futuro no viene. Al futuro, al futuro hay que ir. Muchas gracias, Omar Perotí. Etapa de cierre. 30 segundos para Antonio Bonfatti. Para el modelo que estamos planteando, vamos a renovar la educación y ponerla en consonancia con el sector productivo del cual hablábamos. Queremos dejar una marca en vos, una provincia integrada, una provincia donde tengamos conectividad para que en cada lugar se puedan utilizar las tecnologías digitales, respetar el medio ambiente, utilizar las energías renovables. Tenemos que cuidar nuestro planeta. Voy a dejar mi marca en vos. Quiero dejar también mi marca en cada uno de los santafesinos. Gracias. Gracias. Gracias.